Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mar y esto es MarTV, me encanta saludarlos. Si no están suscritos a mi canal, los invito para que vayan ya mismo al botoncito rojo y se suscriban. Y si están a través de Facebook o Instagram, también nos sigan para que estén enterados de todas las noticias. Y señores, ¿cómo les parece que Ariadna Gutiérrez está haciendo tendencia? Porque el mismo universo aún le debe dinero. Como recordarán, Ariadna Gutiérrez fue la reina colombiana que le entregaron la corona y se la volvieron a quitar en menos de cinco minutos para entregársela a Pia. A la niña de Filipinas. Pues tal como Ariadna contó en una entrevista reciente en RCN, Miss Universo nunca le pagó lo correspondiente al título de Virreina. Por lo general, la Virreina Universal recibe un cheque y una estatuilla. A Ariadna no le entregaron ninguna de estas dos. Para empeorar las cosas, la ciencia lejana nunca fue invitada a los eventos oficiales del certamen a los que suele asistir la Virreina. De hecho, se enteró que decían que ella había renunciado a su título. Yo nunca renuncié a nada, simplemente ellos optaron por cerrar ese capítulo. Me imagino que la presión con Pia. Miss Universo, ese año era bastante fuerte, dijo. A pesar de que Ariadna dice que no le interesa el monto de enero, se le llamó la atención que nunca se lo hicieran llegar, pues habría sido lo correcto. Esto, sin tener en cuenta el mal rato que le dio mucho rating al concurso ese año. Oiga, pero Ariadna tiene razón, tal vez que le hacen pasar un mal rato y no le pagan, esto es muy injusto. La verdad deberían devolverle todo su dinero a esos atrevidos. Señores, ¿y ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.